En su calidad de presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez hará un llamado a la reflexión y a la legalidad durante la próxima reunión del Consejo Directivo de la GIA Paz. Insiste en que se debe dar marcha atrás a los aumentos en las tarifas del agua potable, pues afectan la economía de la ciudadanía. Espero que haya un llamado de su servidor a la reflexión, a la legalidad, a la congruencia y a defender a la ciudadanía de Zacatecas, de Guadalupe, de Morelos y Betagrande. Y que quien hoy ha manifestado visos de traicionar al pueblo, se arrepienta, se corrija y rectifique en ese momento. El voto va a ser importante, más allá de todo lo que se ha dicho. Eso espero que gane la dignidad, que gane la congruencia o bien que se van a exhibir los que han dicho que van a apoyar a la ciudadanía y salgan con otra cosa. En el caso de que el Consejo Directivo de la GIA Paz no dé marcha atrás al aumento en las tarifas, el alcalde informó a la ciudadanía que en la Secretaría Particular de la Presidencia Municipal de Guadalupe atenderán a las personas que presenten los recibos en donde el aumento en el cobro se ha desmedido e injustificado. Bueno, ya estamos haciendo el llamado, no hay que esperar hasta el lunes, sino desde ahorita ya, que acudan a la Presidencia Municipal de Guadalupe, a la Secretaría Particular, me dejen ahí su recibo de agua, que les llegó con un cobro excesivo, sus datos, y que con esto nosotros, en colaboración con Jorge Rada y asociados, este despacho jurídico, vamos a hacer la defensa jurídica contra este incremento desmedido del agua potable. Debe ser caso por caso, por procedimiento, ante el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado Zacatecas en primera instancia. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.